Una bendición Soy el que humillado suplico perdón Mi mujer perdida me dejó herida No había otra salida, no había redención Lo injusto es mi pasado La condena está a mi lado En mi oculto siento que ahora yo solo soy Una más perdida De mis manos se me puede la vida Un recuerdo de perdón perdida Me brindó como se asesina Proclamando que ahora soy Una más perdida Un recuerdo de perdón perdida Un recuerdo de perdón perdida Soy el que siempre se trajo a tu amor El que ha sobrevido ha sido una razón Y el que me permitió sin una bendición Soy el que humillaba se trajo perdón Nunca he perdido, me dejó una herida No dio la salida, nunca lo puedo usar Mi luz es mi pasado, luego me está a mi lado De mucha culpa siento que ahora yo, solo lo soy Nunca he perdido, nunca en mis manos Nunca he perdido, nunca en mis manos Nunca he perdido, nunca en mis manos No se hace sin nada, nunca en mis manos No me amamos y ahora soy una mamita ¡Gracias! 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 ¡Esto es sin ti! Y aquí me tienes atrapado en tu recuerdo Comprado en este mar de ser insustentado Le pido a la cama, ay, que ya lo te lloré Estar sin ti, esta tristeza de estar dando Y se traga, y para el corno de mis panes Soy de luna, soy de luna, soy de luna Y aquí me buscaba, y aquí me buscaba Quisiera salir de aquí, quisiera arrancar Pero no tengo un buen motivo para ti Y aquí me buscaba, y aquí me buscaba 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 Y aquí me buscaba Y aquí me buscaba, y aquí me buscaba 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 Y aquí me buscaba